El himno de Andalucía hablaba de los hombres de luz. Yo le pondría de los hombres y las mujeres de luz, pero hablaba de los hombres de luz. Pues Antonio Maillo desde el primer día en el que lo conocí en un sitio un poco inhóspito, que es el Parlamento de Andalucía, vi claramente que era un hombre de luz. El ser cabal, la calma, la tranquilidad, la elegancia, la coherencia, la palabra precisa. Él es mi pareja de hecho, y lo digo a boca llena. Antonio Maillo. Muchas gracias. Yo digo, ¿ahora qué digo? Porque esa es la ventaja o desventaja que tenemos Teresa y yo cuando hablamos, una vez nos adelantamos uno, otro, otra. ¿Ahora qué digo? Pero sí quiero aprovechar, después de tantas intervenciones inteligentes, oportunas, reflexivas, que es nuestro mejor patrimonio, yo sí quisiera hacer algunas reflexiones importantes y una interpelación. Vamos a terminar como empezó Julio, con una interpelación. Este acto tiene sentido, amigos y amigas, si cuando lo terminemos, cada uno de vosotros, cada uno de vosotros y de vosotras, hacéis campaña electoral para conseguir el voto de Unidos Podemos que consiga la victoria el 26 de junio. En los barrios de Córdoba, en el centro de Córdoba, no hay territorio que se nos vete. Este acto tiene sentido, amigos y amigas. Si tras las reflexiones que hemos hecho, si tras las reflexiones que hemos hecho y las conclusiones que obtenemos, ahora sí, de aquí al domingo, tenemos que hablar con nuestros vecinos y vecinas, con las compañeras o compañeras de trabajo, con los que estáis estudiando los últimos exámenes, con vuestros familiares. Y decirles algo, y quiero advertiros, ayudar a algunas reflexiones. La primera, siempre suelo acudir a unas virtudes, quizás por deformación profesional. Apelaba a Teresa, al profesor de latín, me habría gustado ser yo tu profesor de latín, pero era magnífico el tuyo, sin lugar a dudas. Apelaba al mito de Casandra, yo apelo al mito de Prometeo. Al mito de Prometeo que hizo lo que queremos hacer en Unidos Podemos. Quitarle el fuego del poder a los dioses, a estos dioses impostores que tenemos en el gobierno, y dárselo al pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso, acudir a las cuatro virtudes clásicas. La prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia, que es el fin para el que estamos y de entorno al cual nos cohesionamos y nos unimos. Prudencia frente a las encuestas, lo decía Julio, y es verdad, cuidado con el poder. Cuidado, porque la mejor encuesta es la que hagamos nosotros, ahora mismo, de aquí, cuando nos vayamos esta noche, cuando hablemos con la gente, cuando hablemos mañana y pasado, y convenzamos para decirle que eso que dicen las encuestas se va a convertir en una realidad. Pero cuidado con cautela. Pero haciendo las cosas bien. Y sobre todo, a los de la ciudad y también a los de los pueblos. Como decía Teresa muy bien, que ya se acabó el tiempo de los votos del miedo. Que se acabó el tiempo de aquel que le recordaba a alguien que le habían concedido una ayuda como si fuera una concesión graciosa y que le tenían que devolver el voto al PSOE o al PP. Que se acabó eso. Que hay que votar en libertad. Hay que en libertad con dignidad. Este país no tiene futuro si la gente no vota con dignidad. Cautela frente a las prudencias, frente a las encuestas, pero trabajo inteligente, trabajo colectivo, impulso creciente de aquí al domingo. Templanza entre los ataques. ¿Por qué? Y lo hemos conseguido. Templanza entre los ataques, sí. Porque es tan fatal de los nervios. Alguna está fatal de los suyos. Yo no sé lo que sí sabemos, no sé lo que les ha pasado. Al principio decía los comunistas que os estáis juntando. Después los comunistas que nos voten. Una reflexión y un poco de humor. Porque ella que está de los nervios, nosotros relajados. Con sentido del humor, por cierto, y de alegría. Porque hay quienes quieren un país entristecido. Nos quieren entristecido. Nos quieren resignados. Nosotros respondemos como respondían los luchadores antifranquistas y antifascistas. Que nunca le quitaron la alegría ni cuando los tenían en el calabozo intentando que desvelaran a compañeros y compañeras. Y de ese testimonio nosotros recuperamos esa alegría. No nos van a quitar la alegría. No nos la quitan, Rafael. Ni Ernesto, ni tanta gente. Templanza frente a los ataques. Están fatales de los suyos porque no saben. ¿Y sabéis por qué? Porque quieren ocultar sus intenciones. Y nosotros decimos, con mucha tranquilidad, pero con mucha contundencia. Al principio de la campaña, Teresa y yo invocábamos al Partido Socialista a que aclarara con quién va a gobernar después del 26 de junio. Nosotros lo decimos. En el debate que tuvo Pablo Iglesias con los candidatos a presidente. En el debate sobre economía que tuvo Alberto. Decíamos dos cosas. Que había un proyecto con una alternativa de recuperación de derechos y de un país decente. Y que también había una definición de gobierno. Porque nosotros sí decimos con quién gobernamos y con quién no vamos a gobernar. No vamos a gobernar nunca con el Partido Popular. Ni vamos a gobernar nunca con Ciudadanos. Que el Partido Socialista lo diga. ¿Qué ha pasado? Que no lo ha dicho. No lo ha dicho. Y han pasado ya 14 días. Y no lo han dicho. Ha pasado un tiempo prudencial. Por eso están desarbolados. Y yo digo aquí, hoy, desde el barrio de la Fuenzanta, que a partir de ahora, a pedirle el voto con frescura, con claridad, con coherencia y con decencia a aquellos que pensaban votar al Partido Socialista porque su voto va a servir para gobernar con los de siempre, con los de Ciudadanos y con el Partido Popular. Por eso no lo dicen. Porque quieren cometer un gran fraude político. Por tanto, de forma fresca y contundente, a pedirle los votos a quienes votaban hasta ahora al Partido Socialista. Agradecer a los compañeros y compañeras que siempre han votado de Izquierda Unida en los momentos más difíciles de resistencia, convertir ese voto de resistencia en un voto para ganar. Para ganar. Para hacer un país más decente, más justo, más igualitario. Para eso pedimos el voto continuado de resistencia y convertirlo en un voto de victoria. Y a todos aquellos compañeros y compañeras que se han incorporado, que han votado, podemos multiplicar esa suma de votos y de apoyo. Templanza frente a los ataques, pero cuidado, una lectura positiva. Cuanto más atacan, más fuertes estamos. Decía Teresa con razón, no tenemos dinero para encuestas, pero nos la dan. Nos la dan. Yo he estado cuatro días descansando. Cinco días, era necesario. Hay que compatibilizar el cuidado del cuerpo y el de la mente y el de la política. Y escuchaba cómo construye el sistema los mensajes. Mirad, después de cinco días viendo la televisión, si uno no es crítico, puede pensar que quien ha estado gobernando en este país era Pablo Iglesias. pero Pablo Iglesias no ha gobernado en este país. Ni Alberto ha estado vicepresidente o ministro de Economía. Ya voy sugiriendo nombres. Voy sugiriendo nombres. Quien ha gobernado este país, quien ha gobernado este país, y es importante que tengamos memoria, porque, amigo, hagamos una autocrítica. A veces, como colectivo, tenemos memoria de PSI, somos olvidadizos. Y tenemos en cuenta y parece que aquí quien ha gobernado es Pablo Iglesias, que no ha gobernado un señor como Rajoy, que nos ha eliminado los derechos laborales, que nos ha condenado a la educación pública por una educación clasista y sexista, que ha intentado darle a sus amigos los servicios de la privatización de la sanidad, que ha hecho una ley mordaza en la que hay 800 sindicalistas con condenas previstas y juicios, que ha hecho un país indecente y corrompido por una auténtica maquinaria de corrupción que es el Partido Popular. Ese es el que ha gobernado. Vamos a recordarlo. Porque a algunos se les olvida, al Partido Socialista también, que es una pena que estén obsesionados con que Unidos Podemos arrebates, caños en todas las provincias andaluzas al Partido Popular y le preocupe a la señora Díaz que el Partido Popular pierda votos. Eso es una vergüenza y hay que decírselo a la gente de los barrios de Córdoba, de Sevilla y toda Andalucía. Por eso tenemos fortaleza, porque hemos mantenido la prudencia, la templanza, apelamos a la reflexión. Tenemos fortaleza, ¿por qué? Porque hemos hecho una confluencia electoral, pero hace falta una confluencia política y social. Al día siguiente de las elecciones hay que tener la gente movilizada con un gobierno amigo del pueblo, porque eso es lo que queremos tener. Un gobierno amigo del pueblo, literalmente. Un gobierno que sienta y padezca como el pueblo y la mayoría social. Por eso tenemos el sentido de la justicia que es el que nos une. La visión histórica, como decía Manolo, del momento que vivimos. La visión histórica de que ahora, el 26 de junio, hay dos opciones después de estos días de campaña. Hay dos opciones, este es el momento histórico. Nos dijeron que nos organizáramos y nos uniéramos y nos hemos unido. Y ahora, cuando nos unimos, crean una dictadura del miedo. Pero el miedo es el de ellos. Eso sí, el de los endesas. El miedo de Fainé, de la Caixa, del Santander, de los botines, que se han llevado el botín de este país. Ese es el miedo de ellos, no el nuestro. Entonces, en esa reflexión que os planteamos, en esa reflexión de cambio de justicia, damos un mensaje. El domingo os sonríen los ratos, os sonríen los banqueros, os sonríen los corruptos que se han llevado el dinero y han esquirmado las arcas públicas, os sonríen los barrios como Fuenzanta, os sonríen los barrios como Levante, como Fátima, como Sur. Esa es la opción. Queremos que este domingo en esta plaza se llene de gente que sonríe porque hay un gobierno amigo. Esa es la opción. Y hay que decirlo a la gente. O se ríen los ratos de nosotros o se ríen de nosotros o nosotros como mayoría social sonreímos para un nuevo país porque frente a los que nos quieren entristecidos alegría, frente a los que nos quieren resignados rebeldía y frente a los que nos quieren amordazados libertarios me atrevería a decir incluso. Por eso y ya termino. Y ya termino porque no puedo mejorar no ya los silencios de los que abludía Borges sino las intervenciones de mis antecedentes. Quería hacer una reflexión que no olvidemos. Que nos pongamos en tensión máxima de aquí al domingo. Si cada uno de nosotros convencemos a cinco, diez, quince y esos cinco, diez o quince multiplican y convencen en una ola de alegría y de entusiasmo a otros tantos el domingo veintiséis de junio vendremos aquí, vendremos aquí y nos concentraremos para celebrar una victoria histórica de un país que recupera su dignidad, de una Andalucía que dice desde el sur que es posible cambiar. Eso es lo que tenemos que hacer, amigos y amigas. Frente, frente, dos reflexiones. Hay una construcción en estos últimos días de mensajes backwards. Pero ahora que se habla tanto de la recuperación de un país decente que queremos que haya un país decente, una reflexión sobre la corrupción. Intentan vincular la corrupción a los procedimientos judiciales. Pero hay también responsabilidades políticas. Intentan convertir supuestos errores de procedimiento jurídico en exclusión de responsabilidad política. Pero tenemos que decir aquí una cosa muy clara. En Andalucía, independientemente del proceso judicial, nunca perdonaremos que gobiernos que tenían que haber defendido la industria, que tenían que haber defendido los puestos de trabajo, que se tenían que haber desgañitado ante los poderosos de Madrid y Bruselas para defender un tejido industrial y un empleo digno, vendieran a través de la par social con dinero que encima presuntamente lo hicieron fatal y llevándoselo calentito. Eso no tiene perdón con justicia o sin justicia. Y nunca lo vamos a olvidar. Y dos, ya termino. están de los nervios como digo, están de los nervios y sabéis que Susana Díaz está todo el día diciendo porque Anguita y todos los días en los mítines me dicen los periodistas que pesada esta mujer. Pero yo después reflexionando estos días, Julio, perdóname que te diga, yo creo que le gusta, fíjate. ¿Por qué digo eso? Porque esa obsesión tan continuada tiene que tener ahí un reflejo del subconsciente. ¿Cuál es lo que le gusta? Lo que le gusta es lo que no tiene. Lo que le gusta es que le gustaría tener a un dirigente del que se sintiera padre que no tuviera que esconderlo porque nosotros no escondemos a Julio, lo traemos, le pedimos que se venga con nosotros. Que ella lleve a sus padres, que ella lleve a Viera y a Chávez a los mítines. No puede. ¿Sabes por qué le gusta? Porque le gustaría tener un padre político que cuando se fue de la escuela no se fue a Endesa como Felipe González a ganarse los millones de esas eléctricas. Eso es lo que le pasa. Eso es lo que le pasa. Y cuando apele al voto de izquierda vacuo, hipócrita, recordad una cosa. Esa Endesa de la que fue consejero llevándoselo calentito Felipe González es esa Endesa que nos ha estafado a 400.000 familias andaluzas. 20 millones de euros que los pillamos, le obligamos a que los devolvieran y la Junta ha permitido que se vaya de Rosita. Y hay que decirle a Susana Díaz que no se puede invocar los votos de Fuensanta o del Levante o de Fátima o los votos del sector sur y al mismo tiempo ser la manijera de Endesa y de todos los jefazos del IBEX35. No se puede ser lo mismo al mismo tiempo. Que decida. Que decida y eligen. Que decida. Por eso el 26J apelar a toda la gente desde el orgullo cordobés de resistencia en la ciudad y en los pueblos que no se pierda ni un voto porque el domingo este pueblo este pueblo va a sonreír como nunca y se va a iniciar una etapa de esperanza y en Andalucía verdad Tere una esperanza de cambio que tiemble Susana que con Tere y conmigo lo va a tener complicadísimo. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva unidas y unidos Podemos! Un abrazo a movilizarse y a ganar. ¡Viva Andalucía!